Lo que ha sucedido en Cipe Cipe, pues un menor ha sido atropellado en pleno día del peatón. Fue embestido por una camioneta y lamentablemente perdió la vida. Cipe Cipe cumplía la primera jornada peatonal del año. Niños en las calles disfrutaban del día y aprovechaban que las avenidas estaban expeditas. Un vehículo que según los testigos circulaba a gran velocidad de oeste a este, logró atropellar a un menor de siete años que jugaba con su bicicleta. Siguen andando hasta las leyes. El niño perdió la vida de manera instantánea. Transeúntes impidieron que el conductor del vehículo se alejara de la zona. Llegaron efectivos de tránsito para realizar las investigaciones. Por unos minutos el pequeño permaneció tendido en plena avenida y la madre solamente lo abrazaba, quien no encontraba explicación a lo ocurrido. El conductor fue aprendido y trasladado a celdas policiales. Además espera resultados de su prueba de alcoholemia. Los comunarios de Cipe Cipe reprocharon que vehículos circulen el día del peatón, donde los protagonistas y los que se apoderan de las calles son los más pequeños de la casa.